¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Estamos dando inicio a nuestro cóctel de sábado aquí en Pichilemu TV. Queremos saludar a todos los amigos que están pasando este largo fin de semana aquí en nuestro balneario. Un saludo cordial para ustedes, amigos, que nos ven a lo largo y ancho de toda la región también. Un saludo para ustedes, un saludo para los turistas que están pasando este fin de semana en nuestro balneario con lluvia. Bueno, estamos en primavera, una linda lluvia de primavera que tenemos en este momento aquí, bueno, prácticamente en la zona centro del país. Queremos saludarles e invitarles a que se queden con nosotros para conversar, por supuesto, de temas de interés que están ocurriendo en este momento en la provincia de Cardenal Caro y que, por supuesto, tienen también injerencias en todo lo concerniente a lo político en nuestra provincia. Bueno, saludarles a todos e invitarles a que se queden con nosotros. Nos pueden llamar, sí, pueden llamar o pueden enviar WhatsApp al número más 56722-843022, que está ahí en pantalla para que ustedes le hagan las consultas a nuestro invitado del día de hoy, para que lo feliciten, para que lo aplaudan, para que lo reten, para que le digan que por qué pasó esto, por qué no pasó lo otro. Bueno, para eso es, tenemos el WhatsApp y la línea abierta para que todos puedan opinar. Este es un programa para toda la comunidad, para todos los amigos, para que también sean parte de la conversación. Los invitamos a que también sean parte con sus preguntas, con sus consultas y todo eso. Queremos saludar a esta hora, antes de iniciar, por supuesto, la conversación con nuestro invitado del día de hoy. Agradecer a nuestros amigos de MoveUp, donde cada compra es una oportunidad para marcar la diferencia. Seleccionamos cuidadosamente nuestros productos para apoyar a emprendedores locales y fortalecer la economía de la comunidad. En nuestro supermercado, la sustentabilidad es nuestra brújula. Adoptamos prácticas amigables con el medio ambiente, reduciendo nuestra huella ecológica y promoviendo un consumo responsable. Supermercado MoveUp, sustentable, colaborativo y social. Juntos hacemos la diferencia. Saludamos al supermercado MoveUp, que le espera ahí en Cahuil, en el sector de Villa Esperanza. Ahí está ubicado MoveUp Supermercado, el mejor supermercado de Pichileminos. Es el único supermercado de Pichileminos. Así es que vamos a conocerlo, vayan a verlo y verán que es un supermercado diferente y que además le da la oportunidad a los emprendedores locales con sus productos. Y eso, por supuesto, también se agradece. Ya. ¿Están llegando ya las preguntas, no? No, todavía no. Bueno. El 11 de marzo del año 2022, asumió como delegado presidencial de la provincia de Cardenal Caro, don Carlos Cisterna Pavés. El 27 de octubre, es decir, ayer, presentó su renuncia al cargo de delegado presidencial. Por lo tanto, estuvo un año ocho meses al mando de la delegación presidencial de Cardenal Caro, don Carlos Cisterna Pavés, a quien tenemos el día de hoy de invitado, con esta primicia, esta noticia que ayer todo el mundo conoció a través de los medios oficiales de prensa y también a través de las redes sociales. Ayer presentó su renuncia al cargo de delegado presidencial de la provincia de Cardenal Caro, don Carlos Cisterna. Está con nosotros, don Carlos. Buenas noches, bienvenido. Qué grato tenerlo aquí nuevamente. Lo tuvimos antes que asumiera. Y ahora lo tenemos un día después de que presentó su renuncia. Sí, buenas noches, Fabricio. Buenas noches a todos los televidentes y a todos quienes nos ven. Sí, estuvimos, la primera vez que estuve acá fue el día 12 de marzo del año 2022. Un día después de haber asumido. Y un día después de haber renunciado lo tenemos nuevamente aquí. Así que sí, estamos ya un día, siempre un día desfasado. Un día desfasado. Don Carlos, la gente se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Lo echaron? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Metió las patas? ¿Qué pasó? Bueno, contémosle en primer lugar a los televidentes para que sepan cuál es el motivo de su renuncia. Porque claro, en el ambiente, si alguien no... La prensa solamente decía, renunció al cargo de delegado, no había motivos, no había causas. Pero eso es un poco la idea de conversar el día de hoy para que nos cuente cuál es el motivo de esta renuncia. Porque tengo entendido que es una renuncia voluntaria al cargo, ¿no? Así es. Bueno, se da también por la solicitud. El estar en el cargo es un cargo que tiene tintes políticos en este caso. Y la solicitud en este caso que me hace mi partido político es que pueda hacer una carta competitiva para el próximo periodo electoral. Entonces, la ley estipula que las renuncias tienen que presentarse con un año de anticipación. Y en este caso, en el proceso que se viene, el próximo proceso electoral es el 27 de octubre del año 2024. Así que, en este sentido, hubo que presentar la renuncia. Y es algo que, a ver, muchas veces en la vida uno tiene que hacer lo que debe y no lo que quiere. ¿Ya? ¿Ya? Es un cargo político, pero claramente uno tiene que asumir las responsabilidades políticas. ¿Ya? Desde nivel regional y desde nivel nacional, se me solicitó que me pusiera a disposición para competir en las próximas elecciones y, bueno, ya es mi responsabilidad política. Estoy ocupando un cargo político y así lo hice y puse el cargo a disposición en este caso, presentando la renuncia, la que fue aceptada por el presidente de la República. Y es una situación bastante compleja en lo personal. Y lo he dicho en todas partes, tuve que renunciar al honor más grande que he tenido en mi vida. ¿Ya? En lo personal voy a dejar de lado todo lo que puedan ser honores que uno pueda tener con la familia, pero en el desarrollo de mi vida, este es el honor más grande que me ha correspondido. Y, claro, ahí es un tema de sentimientos encontrados. No creo que todavía me han pasado varias horas acostado a reponerse de esto, porque claramente se van generando afectos, uno va conociendo el territorio, ya va desarrollando trabajos, compromisos, se involucra, porque yo soy de las personas que me gusta involucrarme en las cosas, no que las cosas pasen porque tengan que pasar. Desarrollamos bastante trabajo ahí territorial y nunca escatimamos el día a la hora y, bueno, en eso nos topamos cuantas veces, Fabricio. Así es. Ya, sábados, domingos, festivos, el día que fuera y a la hora que fuera. Con lluvia, con viento, con sol, con todo. Con incendios contemporáneos. Así que decir un poco que en el tiempo que estuvimos acá nos dispusimos de cuerpo y alma para poder, en este caso, ejercer la labor de la mejor forma. Entendiendo de que sí, por supuesto, uno no alcanza a hacer todo lo que se propone, pero, sin embargo, hay bastantes hitos que pudimos desarrollar, bastantes trabajos y yo creo que uno se queda con eso, con que a las personas les haya quedado la sensación de que el paso fue productivo, de que no pasamos a sentarnos en un escritorio, sino que salimos a trabajar ahí y a estar en donde las personas realmente lo necesitan, que es en el terreno, en los territorios, y tratamos de que esto fuera siempre de esa manera. Don Carlos, usted dijo algo muy importante. O sea, usted dijo, yo me involucraba con el tema. Yo entiendo que hay cargos que pasan sin pena ni gloria porque la persona que se nombra hace lo que le dice la ley y por lo tanto no se sale de ese margen. Cuando usted dice, me involucré en todos los temas, ¿qué significa eso? A ver, ¿cuándo? ¿Ir más allá de lo meramente administrativo? Sí, porque tratamos de, a ver, realizamos todos los esfuerzos para que FONASA volviera. Ya, y más allá de que uno tiene la supervigilancia de los servicios, tiene directrices políticas, pero uno va y va moviendo el cerco porque quiere que esto vuelva. O cuando la policía, investigaciones iban retiradas. Ya, fuimos a hablar y a pelear con todos los que tuvimos que pelear. Ya, porque ya no eran derechamente algo que estábamos asumiendo instrucciones, no. Claro, porque la PDI dijo, nos vamos y nos vamos nomás. Y estaban en todo su derecho, ¿no? Ya, pero fuimos y nosotros podríamos decir, ¿sabe qué? Es una política institucional y nosotros no nos vamos a involucrar. Claro. Hoy en día la realidad es distinta. Y aquí no es que me vaya a tirar yo el... No, la suma de esfuerzos, aquí todos fueron a... Pero desde el mismo cargo pudimos hablar con todos, oficiamos a todo el mundo, hicimos todos los esfuerzos habidos y por haber. Y es más, alguien me comentaba, me decía un día, que qué pasaba si se iba. Me tenía que ir yo con la policía de investigación, asumiendo que es una responsabilidad que no aparece en ningún documento, pero sin embargo, cómo no voy a sentir el compromiso de que con todas las dificultades que tenemos en temas de seguridad en nuestro país, vamos a permitir que un cuartel que está instalado en una capital provincial se recoja. Hoy en día la realidad es muy distinta. Hoy en día se están buscando un terreno para construir un cuartel nuevo en donde tenga especialidades en temas ambientales, en donde tenga especialidades también en temas migratorios. Y además, bueno, esas van a ser las especialidades que van a estar dentro del cuartel, pero los otros delitos se atienden de la misma manera, los otros requerimientos. Entonces, hoy en día se está buscando un terreno para instalar. Lo que hace un año atrás o un poco menos era una realidad completamente distinta, que era la retirada, entonces siempre nos involucramos. Temas de emergencia, a la hora que fuera fuimos, ya porque podíamos recibir los reportes de la oficina, ya que por lo general es lo que se hace muchas veces, recibir los reportes desde la oficina, pero siempre las veces que pudimos nos apersonamos. Usted, Fabricio, Manuel, ya a veces Rodrigo y conmigo fuimos las veces que fue necesario y cuantas veces fuera necesario. Entonces, tratamos de involucrarnos siempre, de... Es lo que yo creo que las personas necesitan, que las autoridades tengan sintonía con ellos, tengan sintonía a la hora de estar sufriendo una problemática y a veces hasta de verlos en el territorio les significa algo completamente distinto. Don Carlos, fue un año ocho meses de gestión, un año ocho meses de trabajo. ¿Cuál es su experiencia con respecto a este año y ocho meses como delegado presidencial? ¿Qué saca en positivo, qué saca en negativo? Primero, partiendo que nadie sabe que sea o no hay un manual de delegados presidenciales ni de gobernadores. Entonces, lo primero es tratar de darle un sello, ya, y siempre, lo primero decir que siempre la delegación fue una delegación de puertas abiertas, ya. Quien necesitó conversar con el delegado siempre estuvo y muchas veces, cuando no estaba en la oficina, fui a conversar con muchas personas. Entonces, lo primero es, fue instalarle un sello de cercanía, de primero empatizar. Nadie va a conversar con una autoridad porque quiere, sino es porque hay algún problema o se visualiza algo que hay que resolver. Eso es lo primero. Lo segundo es entender que, como no existe este manual, uno tiene todo lo que dice relación con las funciones. Pero claramente tuvimos que aprender muchas cosas. Aprender desde el desarrollo del borde costero, ya, manejar temas desde las líneas de alta marea, desde los procedimientos que se utilizan, temas de fijaciones de camino, que es un tema bastante complejo, ya, en donde sí hay grandes dificultades, en donde sí nos topamos con propietarios que buscan todas las formas de no acceder a estas aperturas de caminos. Entonces, nos topamos con la ruralidad, nos topamos con una gran cantidad de problemas que a lo mejor en las otras dos provincias están resueltos, temas de acceso al agua, ya. Nos topamos con el que la conectividad, aquí salimos, pasamos del Puente Negro hacia allá y ya se nos acabó. Y de hecho, tenemos que tener los resguardos y una de las grandes preocupaciones para la realización de los Panamericanos era que no teníamos la suficiente capacidad de internet. Ya, nos topamos con una gran cantidad de desigualdades en la provincia. Entender de que se produce energía en la provincia y las líneas de transmisión dan vuelta hacia el otro lado, hacia las otras dos. Y nosotros lo que tenemos, lo que nos llega aquí a Pichilemo, son dos líneas, pero son líneas de distribución, que son líneas mucho más débiles, con mucho menos capacidad y menos robusta que una línea de, en este caso, de distribución. Entonces, se topa uno con todas esas desigualdades, la gran cantidad de caminos sin pavimento. Ya nos topamos con esta debacle de todos los contratos globales que tenía el MOP, que recién en septiembre, a mediados de septiembre, asume la primera, se renueva el primer contrato que es en el sector de Navidad. Y el resto, con dos cuadrillas, en este caso, de vialidad, más algunos refuerzos y más la muy buena voluntad. Y aquí tengo que reconocer a todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia este afán de mantenerle los caminos a sus vecinos, a Antonio Carvacho en Paredones, a Cristian Pozo acá, a Cristian Salina, a la señora Angélica, a René Acuña, a Yanko Blumen, de poder mantener los caminos, dado que las condiciones contractuales que se vio, las que se vio envuelta el Ministerio de Obras Públicas, no se habían visto desde hace mucho tiempo. Y además, entender que solo existen dos cuadrillas. Entonces, con esas dos cuadrillas hubo que enfrentar un desafío, pero... Dos cuadrillas para toda la provincia. Para toda la provincia. Para casi 2.000 kilómetros de... Don Carlos, y de todos esos problemas, de todos esos problemas que usted denumera, ¿se ven soluciones desde el punto de vista de su gestión durante este año, ocho meses? Bueno, a ver, hemos visto que las líneas de alta marea, que fue un tema que es este límite en donde es el bien nacional de uso público con el privado, que es algo que viene... Que es algo que causa mucho escozor en algunas personas y que de una vez por todas es para fijar desde dónde hasta dónde se puede construir y no hacerse dueño de las playas, ¿no? Claro. De hecho, se rectificó, se rectificó Puertecillo, un tramo completo, todo lo que es Puertecillo, Caleta-Tumán, ¿ya? Se rectifican las líneas de alta marea y ahora la segunda etapa es poder fijar todas las líneas de alta marea desde Pichilemo al sur. ¿Ya? Conformamos, porque esto lo lidera el gobernador Pablo Silva, la Comisión Regional del Buso del Borde Costero, en donde trabajamos en estas subcomisiones y en esta subcomisión se determinó ahora que están los recursos dispuestos para poder fijar todo lo que falta. Se contratan profesionales en este caso en bienes nacionales para poder desarrollarlo. Ese es un tema esencial. Segundo tema, fijación de acceso. Un tema durísimo. Entendemos el descontento tanto de pescadores como de las agrupaciones, playas libres y todo. De hecho, se nos generó un conflicto la semana pasada o el mismo día de la salida en donde ellos esperaban el auxilio de la fuerza pública dado que teníamos que ingresar a un acceso donde por temas de tiempo administrativamente no se los dio y eso debería darse en el transcurso de la semana. Pero desde el año 84 que vía administrativa no se fijaban accesos. Se fijó el acceso a Punta de Lobos que fue publicado hace pocos días. Se fijó el acceso a las cruces con dificultades pero hay una resolución que fija un acceso a la playa de las cruces tan incumplimiento y se tiene que cumplir en los próximos días. desde el año 84 a la fecha al año 2022 iban cero hoy en día van dos pero como digo con todas las dificultades que esto tiene porque prácticamente hay que hay que ir en contra de la voluntad de los propietarios y ese es un hecho pero claramente es un tema que lo abordamos y que recorrimos todo el borde costero bajamos a cada una de las playas para que a la hora de discutir a la hora de sentarnos a la mesa discutir todo esto era con conocimiento de causa. Carlos en el tema del acceso al borde costero entendemos que los pescadores la gente del mar es la más interesada en estos accesos pero al mismo tiempo sabemos de algunas en este trabajo que se estaba haciendo para obtener acceso a diferentes playas como al sector la lancha y todo eso esos mismos pescadores se estaban oponiendo últimamente a que se abrieran esos accesos entonces uno no entiende mucho de repente escuchamos por los medios de comunicación a la gente de mar pidiendo acceso que no tienen acceso para entrar a las playas pero en otro lugar los mismos pescadores que viven ahí y que tienen asentamientos no quieren el acceso no quieren que llegue la gente al sector porque dicen que la gente para ellos es un problema ¿cómo uno puede ver esto? el gobierno trabaja en pos de darles acceso pero al mismo tiempo esos mismos pescadores en un momento dicen ¿sabe qué? no nos conviene o no nos den el acceso porque no queremos ver la playa donde ellos viven llena de gente entender que primero que la playa es un bien nacional de uso público sí pero ellos como están en un asentamiento ahí entonces y como están las playas cerradas ellos viven tranquilamente ahí pasan a hacer lo mismo que le hacían a ellos hace algunos años entonces no pero el deber del estado en este caso es garantizar el derecho de los ciudadanos ya con ripios los procesos tienen muchos ripios y en esto lo reconozco ya lo han disgustado hace un poco la gente de playas libres porque no salió la resolución el día el día jueves pero tuvimos procesos administrativos que hacer y que y que hacen prácticamente imposible desde que se inhabilita a la persona que hace la resolución ya por estatuto administrativo hasta pedir la comisión de servicios de otros funcionarios entonces porque tiene que ser así los procesos del estado son los procesos del estado y tenemos que cumplirlo nosotros tenemos que cumplir con la con la normativa y aquí ando me devuelvo a la frase inicial muchas veces uno tiene que hacer lo que debe y no lo que quiere entonces y y al final uno puede tener todas las voluntades y todas las intenciones pero lo que prima a la hora de las evaluaciones después son los actos administrativos y estos actos administrativos son los que son van a la revisión en este caso de las autoridades competentes y son a estos actos administrativos a las que las personas recurren cuando hay faltas entonces en el afán de no viciar un proceso o alguna cosa claramente no salió en los tiempos predispuestos ¿cuál fue el problema más grave que enfrentó dentro de su proceso y de su tiempo como delegado y tal vez no pudo resolver o se resolvió con con muchos problemas de todos los que presenta la provincia de Cardenalcaro tenemos muchos tenemos muchos 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 que sea todos a ver voy a colocar voy a tener un poco en el tema de seguridad pública todavía me recuerdo que tuvimos un fin de semana de terror el año pasado cercano a esta fecha hace prácticamente un año donde tuvimos una persona baleada aquí afuera de la discoteca hubo agresiones en otro lado hubo un robo con intimidación en otro lado un señor que destruyó muchos vehículos y y da la sensación de que todo lo que uno pueda hacer en seguridad pública se viene abajo en una noche que uno pueda tener coordinaciones de manera permanente con todos los con todas las entidades que trabajen de manera preventiva que trabaje con los centros de la mujer por temas de violencia entre familiar hacia la mujer que trabaje con con senda que trabaje con las instituciones que trabaje con carabineros que trabaje y cuando pasa todo esto una noche que hay esa sensación de que de que se derrumba y de que se derrumba todo y al andar de los días empieza como uno a rearmarse de todo esto y empieza y me recuerdo que todos los casos terminaron con detenidos carabineros hasta donde uno llega con las coordinaciones hace su trabajo y quedan detenidos tema que después lo que ocurra ya en materia de harina de otro costal dice por ahí en materia en este caso en materia de otro poder del estado pero sin embargo cuando los casos cumplían con las características nosotros fuimos querellantes entonces yo creo que es una situación compleja cuando uno tiene armado algo y en definitiva se derrumba prácticamente en una noche y atenta directamente contra este derecho que tienen las personas de sentirse seguras ¿ya? pero por lo mismo pasamos de que los veranos venían con refuerzos de 22 efectivos que fue el último año hasta antes de asumir y pasamos a 50 ¿ya? los refuerzos en la temporada estival prácticamente más que se duplicaron en la gestión que nosotros tratamos de hacer y entendiendo de que este plan verano seguro lo tratamos de instalar y tratamos de hacer todas las acciones me recuerdo que el inicio del verano anterior fue con un operativo gigantesco de la policía de investigaciones entonces tratamos de recomponer las confianzas de la gente entonces cuando uno trabaja en esto tiene que ver que hay cosas que le dan los números las estadísticas y todo lo demás que por cierto son mucho más bajas que en las otras dos provincias pero sin embargo uno tiene que apuntar directamente que las sensaciones de las personas vayan en sintonía con esta cifra entonces cuando la policía de investigaciones hace esto cuando carabineros de Chile en ese mismo inicio de temporada hace una gran cantidad de decomisos incauta una gran cantidad de vehículos también ya entonces esto es para aplacar esto que nos ocurre de manera permanente que fluctúa yo creo que temas de seguridad fueron como los puntos como críticos digamos en eso pero hay temas que tienen soluciones bastante complejas como por ejemplo Navidad Navidad con el tema de salud venía viene todavía y está esta dificultad que para poder acceder a una hora en Rancagua ellos tienen que viajar cuatro horas y tanto y tampoco está más lejos que la realidad que la gente michilemo que tiene que tomar un bus ya el tema es que de Navidad arranca bueno existe ese bus y tiene que ser en un vehículo particular o algún vehículo facilitado en este caso por el municipio entonces se realizaron las gestiones fuimos a a conversar en ese caso con el subsecretario de redes asistenciales tuvimos una conversación asistimos con el senador Castro aquella vez y planteamos esta problemática y a contar del 1 de enero ellos van a tener sus derivaciones al hospital de San Antonio el 1 de enero del 84 sí entonces pudimos pudimos realizarlo ya los departamentos de salud de Navidad trabajaron arduamente para poder hacer las coordinaciones tanto con los servicios de salud de salud como con los servicios de salud al paraíso para poder traspasar toda esta información de manera clara y ordenada para que las derivaciones puedan hacerse acá atendiendo un poco a esta justicia territorial que es la que más nos afecta nos vimos enfrentados a temas del agua ya al acceso al agua y ese es un tema tremendo en donde tenemos gran cantidad de vecinas y vecinos que no tienen acceso a esto en la cuenta pública el presidente de la república este año anuncia en este caso el inicio de un gran contrato que viene a abastecer a la zona sur de la comuna de Navidad ya contrato cercano a los 20 mil millones de pesos que sería el más grande en por lo menos en temas de servicios sanitarios rurales va a ser en esta provincia ya se adjudicó esto entonces yo creo que este desafío es mucho más largo que eso las vueltas que tienen que darse los diseños y los procesos hacen que el estado vaya mucho más lento que el desarrollo en este caso de cómo se va desarrollando en este caso las comunidades tenemos un fenómeno de parcelaciones que vino a a desbordar prácticamente todo tras tocar sí desbordó los sistemas de salud había colegios y mismo en Pichilemo que estaban con 6 alumnos y después hoy en día tienen 120 y hay que empezar a construir salas y empiezan a ingresar los niños cuando ya no tienen la capacidad de los establecimientos prácticamente vía recurso de protección en los tribunales porque el sostenedor no los puede ingresar de manera unilateral sino que ingresan porque hay un poder del estado y una vulneración de un derecho del niño para poder acceder nos encontramos con comunas que tenían 5.000 habitantes y hoy en día tienen 9.000 10.000 parcelas de esas parcelas va a llegar gente o hay gente que tiene como esta doble militancia está el fin de semana acá y después la semana trabaja en Santiago trabaja en Rancagua entonces gran cantidad de desafíos nos topamos entonces tratamos de encauzar todas las energías pero la resolución de problema acá es a larga a larga data tener largo plazo sí 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 bueno estamos conversando con don Carlos Cisterna ex delegado presidencial provincial de Cardenal Caro quien presentó su renuncia ya hace pocas horas atrás al presidente de la república quien se la aceptó y que ya no es delegado por lo tanto estamos hablando y conversando sobre su gestión durante este año ocho meses aquí en la provincia de Cardenal Caro y lo estamos haciendo junto a nuestros amigos de supermercado Move Up que se encuentra por supuesto ahí en Cawil donde usted debe ir y conocer este nuevo supermercado nuestros precios justos hacen que todos puedan disfrutar de productos de calidad sin preocuparse por el presupuesto la atención que recibe va más allá del servicio es una experiencia colaborativa estamos aquí para ayudarte y escucharte cada elección de compra en nuestra tienda es una oportunidad para cambiar el mundo únete a nosotros en esta misión de crear un lugar mejor para todos supermercado Move Up sustentable colaborativo y social juntos hacemos la diferencia gracias a supermercado Move Up por acompañarnos cada día sábado en este cóctel de sábado de Pichilemo TV Don Carlos le iba a decir delegado pero no Don Carlos usted nos dijo que había renunciado porque hay cosas que debe hacer aunque no le gusten pero usted va a ir de candidato diputado senador alcalde cuál es el cargo al cual usted va a optar en la próxima elección por lo menos pretendo mi itinerario electoral es que en marzo quiero ser presidente del curso de la violeta que no fui apoderado por ya en marzo el próximo año sí que no fui dejé un año y fracción de ser el apoderado de ella que ha sido toda mi vida así que debe ser la más contenta ¿no? ya llevo dos días caminando de la mano con ella así que pero lo vamos a pasar ¿cuánto tiempo que no disfrutaba tanto de su hija? no hace bastante bueno un año ocho meses ya un año ocho meses porque la vega sí exacto de hecho no hicimos uso ni siquiera de los feriados legales ya nos pasamos de corrido o sea ¿quién se pierde los feriados? nadie no pero entendemos que teníamos un compromiso y asumimos ese compromiso con ¿se lo pagaron los feriados? no si no si no si no los pagan o sea el que no el que no toma los feriados no se los pagan no pues en el servicio público no se no se paga ya como yo los tomo siempre exacto pero no se pagan pero no hicimos uso de los feriados legales porque esto es una orágine ya y y si uno lo pone entre los tiempos tenemos las temporadas estivales que son bastantes potentes acá eso combinado con el tema de incendios forestales emergencias emergencias y después nos topamos con el tema de Panamericanos entonces no se dieron los espacios y hubiera sido bastante irresponsable de mi parte yo creo haberme ido de vacaciones entonces más allá de que unos días más unos días menos alguien me dijo perdiste los días jamás perdí uno de esos días esos días no son perdidos ya son dispuestos a algo que uno está muy feliz haciéndolo entonces entender que eso es lo primero en lo electoral los análisis que se vienen es que para poder competir en la próxima está la elección municipal de alcaldes concejales pero también la de gobierno regional en donde se elige gobernador y consejeros regionales dan las tratativas ahí para ver cuál es la dignidad del cargo a la cual vamos a postular y en este caso es la ciudadanía la que la que elige pero es para el proceso que viene en específico pero falta harto para eso la ley no cree que será mucho o sea un año esperando algo pero la verdad que no yo creo que miren desde mi punto de vista con seis meses antes yo creo porque no pero es que es para bueno esta es una ley antidisco lo que se hizo el año anterior ya y que trastocó también las instituciones y todo lo demás ya pero más allá yo creo que es justo es justo que se compitan igualdad de condiciones y muchas veces no se utilicen ciertos cargos para entonces no yo creo que tiene un grado ahí de de justicia voy a decir que alguien que está compitiendo que es delegado o que es consejero regional esté compitiendo con un ciudadano de a pie digamos se dan unas contiendas que son desiguales entonces por lo mismo la ley establece esto y los pone en igualdad de condiciones ahora con los alcaldes un poco distinto porque con los alcaldes en ejercicio dejan cesen el cargo 30 días antes nada más hacen campaña exacto antes de 30 días hacen campaña y los concejales nunca se van y los concejales hacen campaña claro pero bueno lo del concejal ahí porque el concejal tampoco administra recursos ya sino que ellos tienen que estar ahí disponibles ahí para poder realizar en este caso las acciones necesarias las que le establece la ley pero es para ese proceso en sí mismo la dignidad del cargo todavía está en veremos iliaes ahí de candidatura en santa cruz ya otro por colchagua ya y es en donde eso se lo pide el partido ¿no? el partido socialista sí entonces pero pero bueno y el cargo es político y uno tiene que tiene que tiene que hacerlo pero pero claramente con la con la convicción siempre de 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 enfrentar los desafíos ¿ya? yo siempre lo comento yo he trabajado desde muy niño en mi vida y me he levantado todos los días a ganarle la vida así que en eso tengo la convicción de que vamos a trabajar y nada se me ha dado gratis en la vida todo todo en base al trabajo a la constancia a la perseverancia y y eso muchas veces esperemos que que pueda rendir y si no es así seguimos nomás porque la vida tiene de todo don Carlos yo creo que uno de los últimos temas que usted vio fue el tema de los panamericanos que que están en boga en este momento en la comuna de Vichilemo porque hay mucha gente que no está contenta con los panamericanos habían muchas expectativas que no se cumplieron también sabemos todos los problemas que generó y que siguen generando tal vez los panamericanos el tema con los con los pescadores que que fue un tema que que tal vez mucha gente no lo sabe pero pero que tenía como en jaque al tema de los panamericanos toda esa situación que se podría haber previsto antes recordemos que se supo de estos panamericanos hace poco más de un año de que iban a estar aquí en Vichilemo entonces cuando uno ve todo lo que pasó antes días antes de que empezaran los panamericanos y todos los problemas que se fueron generando ¿cuál fue el tema? ¿por qué estos temas no se solucionaron antes? especialmente con el tema de los pescadores a ver voy a colocar quien realiza la competencia y todo lo demás es la corporación Santiago 2023 ya se entiende primero vamos a ir a la génesis de todo esto el ser no se corría en Vichilemo se corría en Reñac aquí hay esfuerzo tanto de los deportistas de las federaciones de deportistas por calidad de la sola y todo lo demás me recuerdo a Cristian Pozo ir muchas veces a hablar con ministra con la ministra Venado con la subsecretaria ya planteando el tema de que era la mejor opción Pichilemo y Punta del Lobo en específico perdón era Pichilemo ya y que tenía dos y que y que tenía dos alternativas de hecho Pichilemo que tenía Punta del Lobo y la puntilla exacto tenía dos alternativas ya era Pichilemo posicionar a Pichilemo segundo bueno realizamos también desde lo local todas las conversaciones había y por haber también con las autoridades políticas pero entendiendo de que esto pasaba por un tema que era netamente deportivo que lo veía en este caso la federación con la organización de Santiago 2023 se logra traer el tema es que esto es un formato que es internacional que es rígido y que no reconoce el territorio entonces es algo que viene armado y lo ponen acá claro es casi montarlo sobre un estadio el tema que para ciertos deportes estos estadios son distintos claro ya a lo mejor en Lima no tuvieron tantas dificultades porque era frente a una playa extensa no era en un área de manejo ya no estaban reducidos de espacios como Punta de Lobos que es un espacio bastante reducido en donde cohabita también este comercio local que también se ve afectado ya entonces y se usa un territorio que es privado además que es privado ya entonces es un formato que llega y se instala ya y que no tiene muchas variables sino que lo que prima acá es lo deportivo entonces como no reconoce el territorio se instala y se vende como una marca ya entender primero que la realización de este certamen es lo más importante que ocurrió en el país desde el mundial del 62 en el ámbito deportivo hablando ya pero claramente el formato que tiene deja bastante serios en el camino costó mucho hacer coordinaciones aclarar doctor un poco que ese formato que dice usted a ellos lo único que les interesa es hacer el evento no les importa si va gente o no va gente sino que a ellos les interesa hacer el evento que es transmitido a todo el mundo por televisión ese es el formato claro ya y que la ola tenga la y que tengan ciertos resguardos y todo lo demás en donde y aquí en donde entra el estado yo veo al estado desplegado en su máxima expresión respecto al desarrollo de estos panamericanos nosotros realizamos reuniones ya cogri regional enfocados en esto en donde el delegado Fabio López nos cita a todos ya cita a las delegaciones de hecho hasta Colchagua participa participa bomberos el servicio salud el SAC CENAPRET tenemos a CERNATUR ya dentro de los que estuvo participando transportes participó y si realizamos coordinaciones con la CGE que tiene sus cuadrillas reforzadas con telecomunicaciones también de hecho llegamos a la conclusión que todavía me recuerdo en alguna reunión plantearon las operadoras de comunicaciones que tenían dificultades de robo en el sector acá del alto colorado en el sector de las antenas y todo se ha dispuesto todos estos días punto fijo allá dentro de ese punto fijo están los que están también en las delegaciones realizamos trabajo con la delegación norteamericana también que vino a visualizar el territorio se trabajó con las distintas policías entonces el Estado se desplegó en su máxima expresión la municipalidad puso todo lo que tenía al servicio de esta realización también la Ceremi la cultura y las artes también estuvo acá la Florilix también y de hecho trae una feria que en la que se instala acá se trata de hacer todo esto pero me voy a quedar con una frase de una reunión de Ramón Navarro dice generalmente en los primeros días a estos certámenes no acude gente porque son netamente técnicos lo dijo en una en una en una reunión ahí en la casa de la fundación dijo los tres últimos días son en donde si va mucho público y dice no yo estuve en el Panamericano de Lima y fue en estas en estas condiciones y porque lo demás es muy técnico ahora entender que este fin de semana estaba llamado a que pichilemos ya era el fin de semana San Isidro que hizo otra cosa de hecho se suspenden en este caso por las características de los vientos de las lluvias y los estándares que tiene la competencia se suspende y se deja de correr sábado y domingo entonces ha generado todas estas externalidades también el no reconocimiento del 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 territorio de hecho lo hemos lo conversamos alguna vez con el presidente de la corporación Harold Maynico lo conversamos con el ministro del deporte también Jaime Pizarro que son estas externalidades y muchas veces este poco reconocimiento que tienen del del territorio es decir que hubo un problema ahí bastante complejo de solucionar con la con la cooperativa de los pibres pero que llegamos a buen puerto y realizamos todos los diálogos y aquí voy a agradecer a todos y cada uno quienes tuvieron la voluntad de dialogar ya todos y cada uno quienes tuvieron la voluntad ya sea autoridades o particulares porque si hubieron más personas que se involucraron y tuvieron siempre la voluntad de poder dialogar entonces no me voy a quedar en mezquindades porque muchas veces en política se tratan de llevar todos los logros las personas hacia la casa yo creo que ese no es el no es la finalidad de la política la política tiene la finalidad de que las cosas se hagan y se hagan bien y que resulten y que siempre los beneficiarios sean las personas más allá de que uno resuelva el tema exacto entonces pero que a veces se saca provecho político de esas pequeñas cosas pero la gente es más inteligente que eso yo siempre he dicho ya la gente siempre se fija quién es el que hace las cosas cómo se hacen y qué y cómo se van conduciendo pero decir que un tema la realización de los paramericanos y paraparamericanos acá en 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 Pichilemu es un logro de de todos ya entiendo de que mucha gente se preparó para recibir mucho más ya se entendía que este fin de semana esto se llenaba y todo lo demás pero no se generaron las las condiciones las condiciones climáticas se suspende es un golpe durísimo ya para las cámaras de comercio y para todos los emprendedores de la de la comuna entendíamos que los primeros días de hecho hasta el el formato que tenía llevó a que se sacaran las las entradas por internet y los primeros días la gente que sacó las entradas por internet no vino no había no había gente entonces cómo uno se lo explica si uno no es que este es el formato y es el formato que es para todo que es para Santiago es como hacer una política siempre lo digo y no quiero ser peyorativo con la gente en Ñuñoa pero como que pero como que el que realiza la política pública o hace un estándar piensan que todos viven en Ñuñoa que de Ñuñoa les queda cerca para todos lados que está el hospital que está el metro que está todo y en definitiva territorialmente es muy muy distinto claro parece que toda la entrada la sacaron para los tres últimos días porque porque por ejemplo ayer estaba lleno ayer claro que ayer ya no se pedía el ticket de entrada porque entraba cualquier persona con el carnet solamente entonces ayer prácticamente estaba repleta el sector de Punta del O pero bueno yo creo que tal vez que no hayan no hayan llegado las personas con el ticket sirvió para que se abrieran las puertas a todo el mundo para que llegara sin problema a ver estos días que se ha podido estar ahí en Punta del Lobos vamos a ir a una pausa don Carlos ¿le parece? vamos a ir a una pausa son las 21 horas con 3 minutos estamos compartiendo junto a don Carlos Cisterna ex delegado presidencial vamos a ver quien llega porque aquí debe haber un nombramiento luego ya de quien queda en este cargo porque porque debe llegar un nuevo delegado o delegada vamos a ver qué pasa ahí con este nombramiento en los próximos días vamos a ir a una pausa junto a nuestros amigos de supermercado Move Up que le espera ahí en Cawil vaya conozca este supermercado no se va a arrepentir porque es un supermercado de pichileminos para pichileminos y entonces usted tiene que ir a verlo y conocerlo supermercado Move Up le está esperando ahí en Villa Esperanza en el sector de Cawil vamos a una pausa y volvemos vamos a ver si hay algunas consultas o preguntas que hayan llegado todo eso a la vuelta de esta pausa de esta pausa de esta pausa Gracias por ver el video 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 No la verdad que bueno a ellos la renuncia los pilla de sorpresa y ellos piensan que tenía mucha relación a lo mejor mi renuncia con una posición de diálogo que yo había sostenido con ellos Y eso no es así Conversé con ellos y de hecho ya día Ah o sea ellos iban a protestar pensando que le habían pedido la renuncia por todo lo que había sucedido con ellos Claro entonces pero no es así De hecho el día jueves ya antes de proceder a retirarme fui a Punta de Lobos ya saliendo de la oficina a conversar nuevamente con ellos A entender de que los procesos en el servicio público no se detienen porque cambia Porque cambia el delegado Sino que esto es un compromiso adquirido Hay compromisos que adquirimos en una mesa en donde dialogamos en donde nos pusimos de acuerdo en ciertas cosas Y estos compromisos siguen ya administrativamente se siguen desarrollando ya todas las acciones para poder cumplir con estos compromisos Así que desde ya decirles que por lo menos con los pescadores ellos no han manifestado por lo menos a mí Sino que yo creo que tiene que haber dado esa sensación Pero ellos si manifestaron preocupación y les expliqué a qué se debía la renuncia Ellos lo entendieron, son personas que entienden las cosas Y nos pusimos de acuerdo en lo que venía y de qué forma se hacía ¿Qué persona quedaba a cargo? ¿Cuál era el número de contacto? Para que tanto lo administrativo como lo comunicacional Que fluya la información porque es importantísimo Porque muchas veces se siente que el Estado como que no avanza ¿Por qué? Porque no se comunica Entonces por lo mismo para que se les pueda comunicar a ellos cada uno de los pasos que se está dando Y lo entendieron bastante bien y después sostuvimos una conversación bastante distendida Me recuerdo un video anterior de marzo cuando chocaba con la carreta Y le hice algunas bromas al respecto Don Carlos, tenemos otra consulta Don Manuel Pacheco Vargas, cordiales saludos, dice ¿Quién se supone que será el próximo o próxima delegada o delegado presidencial, provincial? ¿Hay algo? ¿Usted sabe más o menos? Pucha, a ver, uno tiene las intenciones Ya en este caso es el presidente de la República quien deposita las confianzas De hecho me recuerdo de la llegada Y el cuestionamiento era porque no era yo de Pichilemo, todavía me recuerdo A mí me gustaría Pero la primera pregunta que le hice yo Sí, sí Y me recuerdo como la respondí Y me gustó, Carlos, ¿ustedes de dónde? Y bueno, nací en el Hospital de Santa Cruz como la mayoría de los pichileminos Pero la verdad es que dentro de lo personal Me gustaría que fuera alguien de acá de la provincia, de Pichilemo Estamos generando ahí algunas conversaciones para ver acaso Podemos posicionar a alguien de Pichilemo en el cargo Hemos conversado, ya Pero es una determinación que claramente no la tomo yo Y no se toma tampoco en la región, sino que se toma en Santiago Pero me gustaría que fuera Pichilemino o Pichilemina O de la provincia Sí, de la provincia Para que no digamos nuevamente, no se escuche al pueblo Exacto, de la provincia Y a lo mejor que tuviera rostro de mujer Sería... Porque la última mujer que fue, fue la señora Teresa La señora Teresa fue la última delegada Una mujer, dos hombres Yo creo que corresponde Don Carlos ¿Puede cambiar el color político? Porque usted era socialista O sea, es socialista Por lo tanto el cargo es del cupo socialista ¿Pero puede cambiar? ¿Puede llegar alguien de la coalición de gobierno cualquiera? ¿Están abiertas todas las variables? Todas las variables Ya, por supuesto, yo entiendo que el Partido Socialista va a querer resguardar... Como todos los gobiernos, cuando queda un cargo vacante La fila es muy larga Y lo digo en todos los gobiernos Porque si yo digo Oiga, en este momento la fila es muy larga Van a decir los de la derecha Debe ser larguísima Pero cuando sale alguien Cuando el gobierno de derecha También hay una fila larga Esto ocurre Pero es bueno que las personas sientan Que tienen las capacidades Y que se pongan a disposición Siempre... Eso es muy bueno Eso es muy bueno Que quieran participar Y que se pongan a disposición A mí me correspondió desde la otra parte Tener que renunciar para ponerme a disposición Pero para otra responsabilidad política Entender que el desarrollo El desarrollo de las comunidades Si dice mucha relación Con la forma en que se hace la política Y como se establece ahí en el territorio Don Carlos ¿Cómo fue la relación con los funcionarios? Porque siempre... En el trabajo No siempre todo es miel sobre hojuelas Como alguien piensa por ahí, ¿no? Bueno, y toda la gente que trabaja Sabe que es así Porque hay jefes buenos Hay jefes malos Hay funcionarios buenos Y hay funcionarios malos Hay trabajadores buenos Y hay trabajadores malos En este caso ¿Cómo fue la relación con los funcionarios De la gobernación? Hay personas Ese es el tema Hay personas Que independiente De las funciones Que toque realizar Con distintos colores políticos Con distintos tintes Con distintos matices Con distintas habilidades ¿Ya? Con carácteres muy distintos Muy dispersos Pero tratamos de unificarlo Todo eso en la buena convivencia ¿Ya? Yo creo que las cosas Se hacen y se desarrollan Cuando hay una muy buena convivencia ¿Ya? No... Yo... Las personas Tienen que ser capaces De persuadir al otro Que haga lo correcto Muchas veces Nos hemos topado Que cuando a las personas Se les obliga Prácticamente esto Genera Se hacen cosas de malas ganas No, nosotros tratamos De que el ambiente laboral ¿Ya? Fuera El ideal Diferencias Más Menos Ocurren Pero son Coyunturales Pero que la tónica general Siempre sea El de la buena relación humana Y en eso yo creo que Más allá de los funcionarios Con quienes Yo creo que me relacioné De manera bastante humana Con ellos Con todos ¿Ya? Independiente Como digo De todas las A veces nos afectan Los prejuicios A las personas Y yo entiendo Que siempre hay Personas Que piensan Y sienten al frente Entonces Más allá de eso Con quien nos relacionamos Con quien ingresó A esa delegación ¿Ya? Comerciantes Pescadores A veces Empresarios Por lobby Quien fuera Autoridades La relación Siempre fue De un trato cordial De entender Que siempre al frente Hay una persona Que piense Y siente Y que puede tener Posturas muy distintas Las que uno tiene Pero sin embargo Sigue siendo una persona Que la que tenemos Que respetar Y en toda Y a cabalidad Entonces Yo creo que Ahí con los Con los funcionarios Me llevé Siempre Muy muy bien Don Carlos Y con sus Jefaturas Porque aquí Hay jefes Que Que también Que también Tienen Su grado Más Más Alto No sé Con Con el Delegado Regional Que Ahora Con el Gobernador Con el Gobernador Me parece Que no hay Mucha relación Entre las Delegaciones Y el Gobernador Pero son Parte del Estado ¿No? El jefe Directo En este Caso Es el Delegado Regional Delegado Regional Con el Sostuvimos Una Una muy buena Relación Una fluida Relación En este Caso Y tratamos De incidir Desde acá De la Provincia ¿Ya? Desde la Provincia Desde lo Más Alejado De la Región Del Centro Neurálgico Que es Rancagua De tratar De incidir Siempre En la Política Pública En las Conversaciones En todo Y en Poner Siempre Esta Mirada De Justicia Territorial Nosotros Tuvimos Siempre Una 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 Muy buena Relación Tratamos Siempre De que La toma De Decisiones Fue La más Acertada Pensando En Poder Aportar Al Territorio Desde Ahí La cadena De mando Va por El jefe De División Que en Este Caso De Gobierno Interior Y Después En La cadena Ascendente Sigue El Subsecretario Monsalve Con Todos Tuvimos Muy Buenas Relaciones De De hecho Bueno Y De Ahí Viene La Ministra Del Interior Y A la Presidencia De hecho Hace Poco Y Que No Se ha Entregado A La No Se Ha Presentado A La Comunidad Pero La Última Vez Fuimos Con El Alcalde Cristian Pozo Con Danilo Robles Y Con Mario Morales A La Subsecretaría Del Interior Y El Subsecretario Comprometió Un vehículo Que Lo Entregaron Hace Poco Que Ya Está Operativo Y No Lo Hemos Presentado En Pichilemo Está Prestando Servicio Ya Que Siempre Deberíamos Presentarlo En La Comunidad Tiene Que Saber Un Vehículo Policial Un Carro Si Tenemos Carros Nuevos El 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 Se Entregó Está Operativo La Circunstancia Pero Igual Yo Creo Que Se Les Va A Presentar Ya En Los Próximos Días A La Comunidad Pero De Que Está Trabajando Está Trabajando Y Eso Es Algo Que Fuimos A Conversar Al Interior A Decir Que Cómo Está Desigual La Balanza En El Territorio Me Acuerdo Que El Senador Castro También Nos Acompañó Aquella Vez Y Fue Una Reunión Bastante Ya Bastante Fluida Que Sea Con 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 Nuestra Jefatura Directa Digamos Llegó Un Mensaje De Claudia Díaz Arraño Yo Lo Felicito Mucho Muy Buen Delegado Cuando Yo Más Lo Necesité Más Con El Accidente De Mi Niña Natalia Escobar Él Estuvo Hoy Y Siempre Se Lo Agradezco Ahí Está La Señora Claudia Díaz Arraño Tratamos Siempre Ponernos A disposición Y Pudiendo Realizar Las Gestiones Hay Que Hacerla Ya Ese Es el Tema Y Se Nos Dio Una Coyuntura Muy Especial Y Llamamos Por Teléfono Y Pudimos A lo Mejor En Un Tiempo Récord Solucionar Un Problema Que A lo Mejor Podría Haber sido Para Larga Data Pero Tratamos De Que Se Dio En La Misma Conversación Que Sostuvimos Y Bueno No Yo Agradecido Si uno Cumple Con Su Deber Cuando Tiene Tiene El Cargo Y La Responsabilidad Tiene Que Hacer Las Gestiones Hay Gestiones Que Resultan Y Hay Gestiones Que No Resultan Pero Lo Que Nunca Puede Ocurrir Es No Realizar La Gestión Eso Es Lo Que Nunca Puede Ocurrir No Realizarla Puede Resultar O No Resultar Me Recuerdo Muchas veces Me solicitaban Algún Tema Ministerial Alguna Organización Y yo Cuando hacía un oficio Y lo enviaba Al ministerio Los copiaba A ellos Para que ellos Se entendieran De que lo Conversado Y lo Acordado Se había cumplido Más allá De la respuesta Que pueda ser Positiva O negativa Pero Los ciudadanos Siempre Tienen Derecho A saberlo Y Siempre Tienen Derecho A que Se les Cumple Que se Les En este Caso Que la Gestión Se haga Lo Que no Puede Pasar Es No Hacer La Gestión Así Que No La Realizamos Y Fue Una Gestión Bastante Exitosa Un Tema De Salud Así Que Se Logró Y Son Cositas Que A uno Le Van Quedando Y Son Las Muestras De Gratitud De Las Personas Don Carlos Trabajamos Juntos En En Estos Procesos Y Muchas Veces Hasta Alta Hora De La Madrugada Especialmente Los Días De Temporal En Verano Los Tema De Incendios Forestales La Familia La Familia Que Es El Pilar Fundamental En Esta Sociedad Que Piensa De Todo Este Proceso Que Está Llevando A cabo El Jefe De Jefe Familia Porque Primero Era El Nombramiento Hace Un Año Ocho Meses Ahora Es La Renuncia ¿Cómo ¿Cómo Afectaron Este Año Ocho Meses A La Familia Estando Lejos Acá En Pichilemo Tal Vez Ahora Que Usted Ya Renuncia Vuelve A Su Hogar La Gente La Familia Está Más Contenta Por Eso ¿Cómo Lo Tomó La Familia Esta Renuncia Primero Decir Que Tengo Una Gran Lista De Cosas Pendientes Que Hacer En La Casa Ya Así Está El Que Había Había Algo Que A veces La Falta De Tiempo Se Compensaba Con Otra Cosa Y Yo Siempre Lo He Dicho Que Es El Honor Más Grande Que He Tenido En Mi Vida Y Ellos Estaban Mi Familia Muy Honrados Ya Mi Hija Siempre Me Decía Papá Tú Trabajas Con El Presidente De Chile Entonces Compensaba Yo creo Que En Parte Esta Falta De Tiempo La Compensaba Lo Honrado Que Se Sentía Mi Familia De Que Estuviera Ejerciendo Un Cargo De 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 Confianza Y De Alta Dignidad Digamos En La En La Administración Pública Ya Es De Los Más Altos Cargos Que Existen A Nivel País Y Lo Estaba Ejerciendo Una Persona Que Viene De A Lo Mejor De No Viene De La Elit Siempre Lo He Dicho Yo No Vengo De La Elit Yo Soy Una Persona Que Ha Trabajado Toda Su Bien Construcción Ya Que Llega A La Política Ingresa Desde Lo Social Tampoco Entro Desde La Parte Copular O Que Conocía Las Amistades En La Escuela De Derecho Porque Nunca Ya Pero Pero Claramente No Tiene Familiares Tampoco Políticos Exacto Porque Aquí O Porque Viene De Una Universidad Importante O De Algún Apallido Importante Y O Es Familiar De Algún Político Ahí De Ahí Empiezan Los No Y Yo Siempre Lo He Dicho Y Conozco Mi Mi Origen Bastante Humilde Y Lo Reconozco En Todas Partes Así Que Llegar Desde Eso Y Llegar Al Cargo Es Sentirse Honrado Nada Más Y Ejercerlo Con Todas Las Fuerzas Con Todas Las Ganas Y Con La Convicción De Que No Lo Podemos Solucionar Todo Pero Todo Lo Que Podamos Hacer Lo Vamos A Hacer Y Nunca Escatimamos Nada Dijimos Que Vamos A Este Lado Si Me Tengo Que Ir A La Casa Jamás Jamás Siempre Estuvimos Dispuestos A Ir Donde Tuviéramos Que Ir En Este Caso Y No Todas Las Gestiones Se Pueden Hacer Que Son De Resultado Positivo Pero Todas Las Gestiones Se Tienen Que Hacer Y Su Hija Cuando Ahora Lo Ve En Casa ¿Qué le Dice Llevamos Ya Dos Días Caminando De la Mano En El Centro Ya Hoy Dice Porque Renunció Y Todo Eso Y Pero Ella Quiere Que Esté También Así Que Estamos Estamos Disfrutando Hoy Dice La Compañía Comprarse Ropita Ya Se Compró Algunas Cositas Quería Ya Salimos Un rato A pasear Salimos A pasear De la Mano Por Por El Centro De Santa Cruz Y Nos Divertimos Mucho Y Nos Distendimos Un Poco Y Y Y Al Final Son Los Momentos Gratos De La Vida Lo Que Nuestra Familia Nos Termina Agradeciendo Así Es Don Carlos Son Las 21 Hora Con 25 Con 35 Minutos Ya Estamos Ya Despidiendo El Programa Y Algunas Palabras Suyas Para Para La Gente De La Provincia Que Que Está Viendo De La Región Con Respecto A Esta Partida Ya De La Provincia Cardenal Caro Dejando Este Cargo De Delegado Presidencial Unas Palabras Con Relación A Lo Que Usted Vio De La Provincia Lo Que Usted Conoció De La Provincia Y Como Aquellos Problemas Que Aún Subsisten Se Pueden Solucionar Con 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 La Unión De Toda La Comunidad Y Las Autoridades Un Mensaje A ver Decir Que Es Una Hermosa Provincia Ya Que La Conocía Completa Antes De Ser Delegado Hasta Los Últimos Caminos Interiores De Hecho Discutíamos Algunos Atajos Con Manuel Manuel Araya Yo creo Que no hay Nadie Que En Llegar A Ciertos Punto No Con Manuel Recorrimos La Provincia Decir Que Esta Es Una Tierra Hermosa Ya Y Lo Que Hace Especial A Esta Tierra Es Su Gente Ya Entender Además Además Que Esta Provincia Puede Tener Todas Las Dificultades Que Entre Desarrollo De Inversión Y Todo Lo Demás Pero La Gente De Esta Viene A Disfrutar De Esta La Gente De Acá Puede Ir A Comprar O Puede Ir A Los Servicios De Las Otras Dos Pero La Gente De Allá Viene Acá Y Viene A Disfrutar De Esta Provincia Porque Esta Provincia Si Que Es Hermosa Si Que La Gente Lo Todos Los Ciudadanos De La Provincia Ya Sea Autoridades A Todos Los Alcaldes Alcaldes ¿Cómo Fue La Relación Con Los Alcaldes No Fluida Fluida De Distinto Tenemos Una Situación Especial Pero Eso No No Pasa Por Mi Persona Pero Tengo Ahí Una Tengo Una Selfie Con René Acuña Ya Tengo Una Selfie Con Él Aquí En El Escenario Y Yo Entiendo Ponernos De Acuerdo Con Todo Agradecer A cada uno Los funcionarios De la Delegación Especialmente Y A la Municipalidad Pichilemu Que Fue Con Los Que Uno Se Relaciona Porque Está Acá La Oficina Está Acá A las Otras Comunas Va Aquí Está De Manera Permanente Entonces A Cristian Pozo Ya A Danilo Robles A Mario Morales Ya A La Sofía Me Topé Muchas Veces Con Sofía Llávar Con Con El Tobías Ya Con José Luis Cabrera Ya Recordar A Hugo Toro Conversamos Varias Veces Con Hugo Toro Con 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 Acuerdos Y Desacuerdos Pero Nos pusimos Siempre De Siempre Sostuvimos Una Conversación Y Lo Que No Se Puede Perder Es La Capacidad De Diálogo Nunca Las Posturas Antagónicas Nunca Tienen Que Dar Para Denostar Ni Anular A Quien Está Al Frente Nunca Diferencias Vamos A Tener Siempre Y Tampoco Sería Muy Entretenida La Vida Si Pensáramos Todo Lo Mismo Entonces Entender Eso Y Agradecernos El Sentimiento De Agradecimiento Y Agradecer La Confianza Que Depositó En Este Servidor El Presidente De La República Gabriel Boric Fon Ya Porque Eso Es Entender De Que A Uno Le Depositan Una Confianza Y Tiene Que Responder A Esa Confianza Y Con Todos Los Actores Bueno Bueno Acá Con Los Consejeros Regionales Siempre Una Una Buena Relación Con Jorge Con Tamara Monroy Con Jorge Vargas Entender De Que Teníamos Que Ponernos De Acuerdo Para Realizar Entonces Siempre Ese Sentido De 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 Agradecimiento Con Quien Trabaje Más Con Carabineros Mayor Cisterna Con El Capitán Pinto Con La Armada Ya Con Emilio Cárdenas La PDI Que Fueron Con Darío Que Estaba En Cernatur Que Ya El Lunes Parece Que Aparece En El Gobierno Regional Ya Con Todos Con Dionisio Cernapesca Con SAC Trajimos Del SAC Lo pusimos Acá Por El tema De Gripe Aviar Indespa Está Instalando Una Oficina También En Pichilemo Ya Para Los Piscadores Sí Es Este Indap Del Mar Que Es Poco Conocido En El Edificio De La Ex Gobernación Ahí Le Estamos Acomodando El Que Yo Me Vaya No Quiere Decir Que La Próxima Semana No Se Firme El Convenio Tratamos 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 Que Siempre Estuviera La Primero Hacer Justicia Territorial Hay Otro Tema Que Se Está Analizando Tenemos Haciendo Los Esfuerzos Para Que El Servicio Médico Legal Esté Acá Haciendo Los Esfuerzos Para Que Carabineros Pueda Tener Un Nuevo Cuartel Y Así Poder Crecer Porque Podemos Tener Toda La Intención De Que Crezca Carabineros De Agradecimiento Reconocer Un Aprendizaje Un Aprendizaje Profundo Del Del Territorio Ya Y Y Y pedir Las disculpas Porque A veces Se generan Expectativas Y no Se cumplen Porque También Es así Ya Uno Tampoco Es una Moneda De oro Que le Puede Caer Bien A todo El Mundo Pero Pero Sin embargo Nunca De los Nunca 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 En ninguna Acción Hubo Mala Fe